¡Gol! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta un resultado como este me parece imposible. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita y el gol, una maravilla. Gracias.